El Eclipse ¿Querés venir a mi casa a ver el eclipse? Es hermoso esto, ¿no? Sí. Sí. ¿Querés... más helado? Sí. Sí, de uno, sí. Búscalo, quedó en la heladera. Dale. Sí. 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 Esto es hermoso. Si no lo estás viendo. Sí que estoy viendo. Sí. Siento mucho la de tu mono. No. Son cosas que pasan. Ya está. Sí. Sí. Me hubiese gustado conocerlo. ¿Sabés que a él le encantaba mirar al cielo? Sí. 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 Mi mamá me dice que te iba a ver lo del novio hoy. Eh, bueno... Boludo, esto es lo más raro que me pasó en la vida. Es igual, amiga. Es hermosa. ¿No te parece? Sí. Pancho, vos no sos nada, virgen. Vos tampoco. Ah... Ah, 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 ah. Lo único que no entiende es lo de la bolsa. fue idea mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.